Música 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 ¡Papá! ¡Rico papá! Vamos yajerita, demuéstrele Después te vamos a dar el venado RON RON VENADO Música Música Demuéstre que ha bebido Pilsener, papá Demuéstre que ha bebido Pilsener Demuéstre que está bailando Con sabor a jugo de caña Vuelta 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 Quedó los lomos Yajaira, y no vas a invitar a bailar por ahí No vas a invitar a bailar por ahí No, no Tienes que bailar, tienes que bailar No, no estamos en alto Dale la mano Dale la mano Yajaira, si ruedan, ruedan los dos No No Muévase una cargadita Yajaira Súbale, súbale Dale, que Jorge está ahí con ganas de bailar con vos Yajaira Jorge, querías o no querías bailar con Yajaira, ahí está No hombre, usted cree que es una... Chéle, no le chéle, vení, dale Chéle, vení Chéle, vení Usted anda más sobrio, ella así con usted Ya ven No se ve loco, ven hombre No se ve loco, ven hombre Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, mejor Jorge, ya puede jugarlo Jorge El valiente hombre No, no quiero bailar Y porque Yajaira no se le quiere encaramar hoy pues Encaramese Yajaira, demuestre Jajajaja Si la pista de baile está plana Planita está Pero movete Yajaira Yajaira Yajaira, movete, parece que la bola es vos Fíjate Al suave Yajaira, dale pues Ahí está Jajajaja Movete, movete ya Ahí está Algo raro la vimos bailando hoy Yajaira Algo como con desconfianza, no sé por qué Jajajaja ¿Cuál es el miedo? Porque no es todo terreno pues Ay, ahí ya se va animando Ya se va animando a caer allá por atar las vacas Jajajajaja Jajajajaja La cargadita final falta La cargadita final falta No hombre, si le pueden hacer Dígale que le encarame Ángale aquí Vaya bien en posición Si le encarame a usted pues usted no da bola Si no le encarame a ella A usted no da bola Pero tranquilo Jorge, Jorge Demostrale que la puedes ahí cargar Dale ahí, con patada al pecho Yajaira Que la carga O sea Si ahí para abajo es almidonado todo Dele Jorge, dele dele. carquela cargala Chineguela Chineguelala Vaya chineguela Dele, dele dele,oooh eso ¿quién dijo miedo? indijo miedo Eso es Jorge ¡Eso es Jorge! ¡Ahí está! Ya Jaira, pero aquí solo a Jorjito ya demostró, allá ve, allá ve. Que no se hague loco, que deje... ¡Ah, no! ¡Nada, nada! ¡Venga, venga! ¡Ey, ey! Pero sus compañeros no quieren bailar. ¿Qué pasó ahí? ¡No, pero no jodan! ¡Bailen ustedes aquí sí! ¡Bailen de cuál es, Jaira! ¡Bailen de cuál es, Jaira! Espérame, ¿de cuál es, Jaira? ¡Mirá, ve de qué están tomando! ¡Qué bárbaro! El venado es de canela y al parecer es chapín. ¡Ahí está! ¡Mirá, Jaira, con uno de esos que te bebieron! ¡Ahí está! ¡Destápalo, Jaira, olelo! ¡Echo de Jaira, te voy a comer esto todos los días, no van a dejarlo! ¡Vaya, que esto es exclusivo, va! ¡No, no, no! ¡No te piensas que voy a venir todos los días! ¡Bueno, me voy a venir todos los días! ¡Sí, no! ¡Hay que desmadrarse por lo menos una vez al año! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo, primera vez que la vi de aquí! ¡Déle, pues, Jorge, déle! ¡Disfúte! ¡Se fue la luz, Jorge! 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 ¡Vaya, ya estoy! ¡Vamos a la vaca, vamos a la vaca! ¡Voy a agarrar un palo y como que la voy a riar, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, voy a acornear! ¡Vaya, mira! ¡Ay, espérate! ¡Vaya! ¡Bailen, hombre! ¡Vaya, ven y con los vacos! ¡Vamos a agarrar las vacas allá, veis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Deste, mi palo! ¡Dupe! ¡Dupe! ¡Vamos a agarrar las vacas como que la sea arriba con el chivito! ¡No, los días están viendo la vaca! ¡Vá, esto están viendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Vá! Andas acá la... ¿Qué pasó? Es que ahora van a estar... ¿Verdad que sí, Jorjito? Jorge, con ustedes me lo dejaron bailando. Ahí me lo dejaron solo. No quisieron bailar con ustedes. No quieren bailar con mi bebé. ¿Verdad que no va? Pero hasta la carga va. ¡Muy bien! Se queda allá Jajer, aquí en el río Quiroa. ¿A qué? Torola, Torola. Ya la perdí, no le queda. En el río Torola. Todo eso ya lleva. El río Torola y el agua caliente. Ahí está. Cuidado, cuidado Lo voy a ver en internet Ahí está, ahí está Dígame, dígame Ponte al original lo voy a poner aquí Mira, mira a ver la vaca Llévese a Jorge, llévese a Jorge Eso es Ya aire, espérese, espérese Despacio Bárbaro, Jorjito Jorge, ya me demostraste que sí pudiste con Yajaira Jorge Aquí tienes que saltar Allá, allá más adelante está Jorge, ¿a dónde llevas a Yajaira, Jorge? A lo oscurito la llevabas, Jorge, pícaro Jorge, ¿para dónde llevas a Yajaira, Jorjito? Con cuidado, no se me vaya a golpear No se me vaya a golpear Yajaira, ¿para dónde te llevan, Yajaira? Uy, cuidado No, cinco estrellas, voy, cinco estrellas Mira, ¿quién diría que te ibas a venir a encontrar un dame de compañía aquí, Yajaira? Es que en las redes sociales, no entiendo, pero eso va, usted sabe, va Sí, Jorjito, sí, Jorjito Está Yajaira, ¿o te quedas aquí en Carolina? Eso Vení a ver el ganado, Yajaira Venga a ver su ganado, pues, Yajaira, buenas tardes Buenas tardes Yajaira, bienvenida Gracias Gracias Bueno, esta se llama Blanca Esta se llama Blanca Esta se llama Blanca Este se llama Jorjito Este se llama José ¿Este se llama Jorjito? ¿Cuál es? Miren, miren el ganado aquí a las varillas del río Torola Qué bonito, queridos suscriptores Esto en San Salvador no se ve ¡Jajaja! 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 ¡Es vaca! ¡Jajaja! ¡Es vaca! ¡Venga! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Yajaja! ¡Jajaja! ¡Yajaja! Este se llama como el granada Ed se llama ¡Jajaja! ¡ene! ¡Ese se llama que le va a dar todo el ganado! ¡Esta mamaceta yo me la voy a ganar! ahí está Yajaira, anda conquistándola me voy a ir me va a dar una vaca ese es brava, ese es brava dicen es brava, vengase no es brava no es brava cuidado es brava cuidado, cuidado hey Jorjito yo sé que quiere conquistar a Yajaira pero hombre, lo quiere entero Yajaira no hay coñado ¿y usted es torero o qué? dale pues dale pues, dale pues Jorjito hey, ese es bravo es bravo es masito el robo es masito piensen será que es masito cabal, cabal, cabal tocale, tocale es masito, es masito tocale Yajaira mire que bonito el canado es masito es masito es masito es masito viene con todo Yajaira así es chulo chulo una foto ponete que chulo espérame así Yajaira ahí esta muy chulo esta ya vine a ver mi ganado y me lo tienen bien marciado bien bonito me lo tienen cuantas botellas de leche me tendrán ya voy a preguntar por lo que vos no sabes Jorge este es todo este es todo tomo a este no le tengo confianza a este no le tengo confianza ese es el mal comenzaron a decir que le iba a ganar leche como que no le gustó aquí está cuidado ah va hey Jorge usted es dueño de este ganado vaya si o sea que si Yajaira se queda todo este ganado es mío vea que si Yajaira se queda contigo este ganado pasa a ser de ella automáticamente esto significa que este ganado todo este terreno y todo este ganado Yajaira es mío incluyendo la playa privada del río Torola la playa del lago caliente ahí está yajaira un saludo para todos los hermanos lejanos que se recuerden los que eran del campo bueno pues a todos los que se encuentran fuera del país y son del campo miren que veía este es mi ganado mi esposo con el que me caso me va a dar dos vacas y un ternero Jorjito no sabía que usted era ganadero también aquí está el que le está donando las dos vacas aquí está el que le está donando las dos vacas y de los que miran para arriba si usted voltee a ver para arriba es obvio también San Antonio el Mosco ajá ajá pero lo que es mío es todo esto ok esto pertenece a Carolina en San Miguel vea si Carolina en San Miguel ahí está municipio de agua usted sabe ya está esto es el agua caliente no entiendo ay que rico que rico otra vez ya Jorjito esperate esperate 1,2,3 ya otra vez eso es así se hace qué muñito es bebé es muñito es bebé muñito chulo 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 no 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 le hagas ah esta chivita ella chivita esta la parejita si es que chulo es algo rica si es chulo bien aseadito ay ya sí ya está todos bien ellos no nos molestan digo yo ya bonito vamos a ver que va a ser primero que va a salir por la ya Jaira contenta con tu ganado ya Jaira pues miren que me lo tienen bien corralado ya están los demás ve 36 tengo y una chivita pero a Jorjito ahí ya te lo iban a cornear Jaira ay Jorjito mi vida mira tenés mucho cuidado que te van a cornear mi amor pero yo quiero bailar ahí está ahí viene el pelo ahí viene el pelo desde las orillas del río Sorola acá en norte de San hemos presentado la aventura con Jaira y tu futuro novio que le va a regalar dos chivos y tres y una de las en casa conmigo nos vemos en un próximo video ya Jaira pero donde dejas a Jorjito allá mira ya no me gusta me gusta con el ganadero con el ganadero ahí está crema que es el ganadero que acaban de encontrar al dueño es mi papá decimos abraza es mi esposo perdón 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 bailele bailele no 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 ahí bailele ahí él ahí él usted puede bailar ahí mire ahí está un bailador mire mire está uno ahí está otro la jaiva él es la jaiva la jaiva vaya con la jaiva vaya vaya esto todo va bien mansito un mansito chulo ese torito este es cebucano chulo no es de cenobillas el torito así como una de esas ajá unos hay cientos es como de mansita ya tiene un año dos a dos tres esto cada año la que proba pero hay alimentación chulo 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 chulo